Gracias Johnny, bueno, señores, y esto sigue realmente buenísimo, sigue conectando, gracias a toda la gente que nos está escribiendo, quiero mandarle un saludo a mi queridísimo y apreciado Don Tony Dandrade, que está en sintonía ya en la ciudad de Miami con este Festival Internacional del Humor, y a todos los amigos que me están escribiendo de que están viendo este festival que por primera vez se hace de manera virtual. Señores, se ha llegado el momento de presentar a uno de los mejores humoristas latinoamericanos, no es porque sea amigo mío, sino que es el más querido del pueblo dominicano, un aplauso para mi queridísimo Cuquín Victoria, hola Cuquín, ¿cómo estás? Hola, 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 un gran placer, un honor poder compartir en este festival, escenario 360, mi hermano Joaquín Llegarra y a mi hermanito José Luis. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo ha estado la dinámica en estos días? Bueno, estoy cumpliendo esta victoria entera. eso no es fácil ahora la suerte yo imagino que en la piscina con el soberano cada rato si como la estatua de la libertad con un brazo fuera con el vaso bueno pues señor Victoria el escenario es suyo muchas gracias don José Luis mira tú sabes que ahora hay una actividad muy importante de los jóvenes emprendedores que comienzan negocios de diferentes tipos pero hay regulaciones que hay que tener en cuenta porque no todo el mundo mucha gente le pone el apellido suyo a la empresa pero hay inconvenientes o contradicciones vamos a decirle así por ejemplo te voy a explicar el apellido suero no puede meterse en actividades de carrera de velocidad suero es lento alegría no puede tener una funeraria porque no le pueden poder el letrero aguas vivas no puede ser salvavidas de una playa de ninguna manera el apellido espinosa no puede tener una pescadería como le pueden pescadería espinosa no tampoco eh izquierdo el doctor izquierdo no puede ser doctor en derecho el saladín no puede tener una repostería repostería saladín león oiganme el apellido león ningún apellido león puede ser liceísta uno ve un león en el liceí el doctor mata nadie va no puede ser médico el doctor mata cirujano menos eh un personaje un señor que sea apellido caro no puede tener almacenes caros y anunciar un especial porque nadie le va a hacer caso es un apellido veloz no puede ser el chofer de la funeraria de ninguna manera un señor apellido prieto no puede anunciar y mucho menos ponerle a su producto en la caja su apellido una crema limpiadora blanqueadora que se llama prieto de ninguna manera vicioso jamás lo admiten como miembro de la dnsd a vicioso no a sosa eh no puede ser editar un libro de recetas de cocina no cargo jamás puede promover un tónico para hacer crecer el cabello volques no puede tener una escuela de choferes soñé jamás puede tener una compañía de vigilantes y finalmente no 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 no